...lo que dijo la primera persona que ingresó a la Feria Exposición 2024, pero es momento de ver cómo fue la inauguración para que usted, tal vez si se lo perdió, pueda revivir este momento junto con nosotros. De esta manera se inaugura oficialmente Expo Cruz 2024. Santa Cruz, como lo dijimos, no se rinde ante la crisis. Santa Cruz siempre muestra ese espíritu emprendedor. Tenemos un parque pecuario que colapsó, más de mil animales con juzgamiento. Tenemos empresas, emprendedores, artesanos. Aquí es un reto el de que más bien debemos dar las condiciones, buscar estos escenarios para que la gente venga, invierta, busque alianza, 32 delegaciones, para que la gente busque hacer negocios, busque representación. Lo que necesitamos es trabajo, lo que mostramos al mundo es de que este es un país que produce, que trabaja y que tiene condiciones para hacer muchas cosas más. Existe mucho optimismo, 32 países, más de 2.000 marcas. Estas cifras, arrancando la Feria Exposición, son positivas. Sí, es mucha dosis tener más de 30 países en Expo Cruz. Es mucha cosa llegar a un predio, poder conectar con más de 30 países que traen todo tipo de industrias, que traen tecnología y que abren puentes de Bolivia al mundo. Y queremos hacer a través de ustedes el llamado para que las familias lo aprovechen. Invitamos a todos, Santa Cruz y Bolivia, a que vengan a esta sede el sueño de trabajar, de producir, del primer cero kilómetro, el primer terreno, el primer departamento, el primer emprendimiento. Los esperamos en expo.